Pasaremos de un piloto de motocross pobre a uno millonario Y si chicos, hoy os traigo uno de los vídeos que os molan de pobre rico siendo piloto de motocross Así que deja tu pedazo de like, suscríbete para más episodios de esta serie Este fue el mejor comentario del vídeo anterior, pero si tú quieres salir en el próximo Coméntame tu marca de moto favorita y el modelo Y el mejor comentario saldrá en el próximo vídeo Pero antes de empezar con el vídeo, fijaos lo que tengo en la mano El Red Magic 8 Pro Y es literalmente un móvil gamer Con procesador Qualcomm Snapdragon de segunda generación Un diseño Boy Titanium transparente que es como el que tengo yo Aparte de tener 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento O sea, te sobra Tiene carga súper rápida y una batería doble celda de 6000 mAh Flipa Es un teléfono que aparte de bonito, está preparado para correr todos los juegos a full calidad Estuve probando varios juegos como Call of Duty, el Asphalt Legend Y con la pantalla de 120 Hz se ven increíbles Además, mirad como mola el sistema de refrigeración aquí atrás con los LEDs Y aparte también cuenta con una buena cámara Lo he probado estas semanas y sinceramente merece muchísimo la pena Así que en la descripción, por favor, me ayudaría muchísimo que entrarais al link Para obtener más información sobre este móvil que va a dar que hablar Así que chicos, vamos a empezar el vídeo Y vale chicos, aquí estamos en GTA y Franklin Pues bueno, estamos dormidos aquí en la basura Así que Franklin, levanta Tenemos 0 dólares en el banco, sí Y bueno, el sueño de Franklin básicamente es ser piloto de motocross Y bueno, de momento no tenemos ni moto Vamos a ir a robar una moto que casualmente está por aquí de un vecino Estamos en una zona, bueno, industrial y tal Porque Franklin ahora mismo no tiene casa Es que tenemos 0 dólares, eh, literal Mira, aquí lo pone A ver que vea con mis prismáticos Aquí está mi vecino loco Que habla solo Y tiene una moto que, bueno, que funciona Aunque bueno, tiene aquí coches que no funcionan Básicamente es el que lleva toda la chatarra de aquí Así que vamos a ir a robarle como Dios manda, amigos Estamos en GTA, así que aquí hay que robar Antes de ser nadie Así que vale chicos, nos agachamos Tranquilo, es un viejo que no se entera de nada prácticamente Así que yo creo que bien Vale, vamos a ver si hay por aquí un arma con el que le podemos dar Porque no tengo nada, tío Oh, una palanca, vale, es suficiente El dueño de la chatarra Covington va a ser abatido por mí Pero la moto es como... Oh, es una moto de cross A ver, toma Ahí está Con un poco de sangre Ahí está, no pasa nada Y amigos, tenemos nuestra primera... ¿Qué le pasa a la moto? Hostia, está súper oxidada, loco A ver, ¿esto se puede pillar? A ver, oh, vale chavales Tenemos una motaza Que... Bueno No, no corre... No corre mucho Mira, de hecho me choco y ni me caigo de la moto Ok, amigos El sueño de Franklin empieza a ver la luz Ya tenemos una moto Así que lo siguiente será Pues bueno, meternos en carreras Hacer trucos Primeramente vamos a ver Franklin Si estamos activos Porque si tu sueño es ser piloto de motocross Tendrás que hacer unos truquitos guapos, ¿no? Ahí está, ahí está Míralo, míralo Ok A ver, a ver Vamos a seguir probando A ver aquí Vale, para el otro lado Muy bien, Franklin Está por esto Pagan, ¿eh? Si hacemos un show Mira, mira, mira Haciendo... Voy a ser el mejor piloto de cross de la historia Hola, señores ¿Qué tal? Mira, mira, mira ¡Uh, Dios! Ah, que lo he matado Me cago en la hostia No, 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 no me, no me, no me Madre mía, tío Esto va a 30 por hora No me lo puedo creer Vale, amigos A ver Esta moto Aparentemente Es una mierda oxidada, ¿vale? Pero vamos a ganar Algún premio Algo con esta moto Para mejorarla Y chicos Voy ahora A una competición De escalada De motocross, amigos Básicamente Es una competición Donde vienen Buah, mira las motazas Que tienen aquí, amigos Madre mía Y yo con esta verga, ¿eh? Ok, básicamente Fijaos Esto es una subida Que tenemos que subir Por ahí, por ahí, por ahí Y terminar Allí en la línea de meta Con esta moto Dudo hacer algo, ¿eh? Pero bueno Hay diferentes caminos, ¿no? Como por ejemplo Esta Dios Que esto empieza Aquí Oh, wow, wow, wow Vale, vale, vale Mira, hay que seguir los conos Hay que seguir el cono Después seguir por aquí Pim, pam Mira aquí Y termina Ok, chicos Pues vamos A intentarlo Esta es la primera Chicos Premio Mil dólares Así que Vamos allá Así que Supongo que será fácil, ¿no? A ver, vamos a empezar Yo creo que habrá que subir por ahí Vale El finish está por ahí Vale Esto sube Eh, eh Aunque vaya lentita Vale Ok Vamos Vale Perfecto Mil dólares Que hemos conseguido Vale, me gusta Y tú ¿Qué haces aplaudiendo tú? Tonto Hostia Es que esta moto no tiene potencia, ¿eh? Segundo circuito Cinco mil dólares De premio, amigos Así que vamos allá Este tío Lo ha intentado Guay, es que tiene En equipación de motos Y todo, tío Y yo no tengo nada, tío Tengo Bueno, tengo una Hmm Vale, amigos Esta es la mía Oxidada, sí Pero a mucha honra Y empezamos Vale, vale Uy, uy, uy Esta nos cuesta más, ¿eh? Esta nos cuesta más Vale, perfecto Ok, para la derecha ¡No! Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Vale, esta no es tan fácil, ¿eh, chavales? Estáis viendo que no es tan fácil ¡Vamos! Ahí está Hola, amigos ¿Qué tal? Mira, 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 mira Truquito, ¿eh? Échame foto, échame foto Que quiero un patrocinador guapo Por aquí Y la terminamos Ahí está Ah, gracias Gracias por los aplausos Ahí está Cinco mil dólares Chavales GG El tercer recorrido Diez mil dólares de premio Veis que antes empezamos aquí Pero aquí hay que empezar Ahora, ¿vale? Esta vale diez mil Buah, es que estás complicada, ¿eh, tío? Más potencia Potencia Perfecto ¡Vamos! Ahí está Ok Sigo las flechas Vale, chavales Es por aquí Es por aquí Por esta montañita, ¿vale? Pillamos carrerilla ¡Uy, uy, uy, uy! No, 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 no Vale, amigos Sin matarnos, ¿eh? Aunque, bueno, he visto que hay ambulancias por ahí Esta competición me mola, ¿eh, chavales? Para los que empiezan Hola, amigo ¿Te has caído? No, mira Este se ha caído aquí Vale, este descalificado ¡Yos! ¡Qué guapo! Ahí está Diez mil dolarucos Y ya tenemos dieciséis mil ¡Qué locura! Chicos, hemos completado Las tres rutas de motocross Con esta moto de mierda, chavales Que solo va a treinta por hora Y... Ojo, espérate Hostia, han venido aquí los... Los balas, tú Oye, tú Pásate por Grove Street Tenemos un negocio que hablar ¿Me ha dicho que queremos? ¿Esos dos son gemelos o qué? Son iguales, tío Vale, amigo Pues voy para Grove Street, ¿vale? Si la moto me permite, claro ¡Hallo pringao! Uf, hubiera quedado fatal Si me hubiera caído, ¿eh? Pero ha quedado guapo Pues vale, chicos Estamos yendo a Grove Street Miedo me da Creo que me van a proponer Un trato un poco turbio Pero bueno Ahí vamos, ¿no? Hostia, mira Estoy viendo ahí todos los coches De... De los balas ¡Madre mía! ¿Qué tal? Vengo a... A hacer aquí un deal Hostias, tú Hostia, vaya cochazos Que tiene aquí la peña, ¿no? Vale, muchos fajos de... De droga Y demás Vale Me está esperando por aquí El tío este, ¿no? Bueno, dejo aquí mi moto Aunque bueno No creo que nadie me la robe Porque tienen mucho dinero Y bueno Me he comprado un casco Con las ganancias y demás Y vamos a hablar con el jefe Te vi compitiendo el otro día, chaval Así que vas a correr para mí En nombre de los balas Y te daré una moto Pero eso sí Tienes que ganar Eh... Ok Vale Tengo que ganar Pues bueno Voy a seguirle Y vamos a ver Qué... Qué es lo que me da O qué pasa Y... No te creo, amigo Una nueva moto No te... Es una KTM, tú Dios Qué guapa A ver Mamá Vale, chavales Pues tenemos Nueva moto Y tenemos que competir Para los balas Así que bueno Tenemos que ganar Sí o sí Si no La cagamos A ver Voy a probar A ver a cuánto va esto A ver por lo que veo Bueno, 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 bueno Espérate que estoy haciendo un truco Vale Vamos a más de 100 kilómetros por hora Vale Empezamos, chicos Nuestro camino a ser millonarios Aunque bueno Vamos a tener a los balas un poco lejos Así que bueno, amigos Venimos aquí con nuestra KTM Y nos están esperando aquí Para... Bueno Supongo que esto será una carrera de bandas De la hostia Así que Vamos allá No sé cuánto será el premio No sé qué pasará aquí, amigos Y vale, amigos Esto va a empezar y... Espera un momento Esta no es mi moto Esta no es mi moto Vale, vale, vale Parece que hay unas reglas aquí un poco extrañas Pero bueno La moto al fin y al cabo Vale, es lo de menos Lo que importa es el piloto, chavales Vamos, quintos Vale, cuidado con los saltos aquí, amigos Ve, eh Pero estos son quads, tú Vale Uy, uno se ha matado Madre mía No me habían dicho que estas carreras eran mortales, tú Vamos Vale, la adelanto por aquí Creo que era ilegal la moto Que quería traer yo El AKTM Vale, le pillamos Ok, amigos GG, chaval Ahí está Bueno, bueno, bueno Saludos Saludos Bueno, bueno Tenemos hasta espectadores, tío Esto es increíble Bueno, no sé si llegamos No sé cuál es el final, tío ¿Cuánto queda? Aquí hay una carrera de cross Vale Ya, vales Hemos quedado primeros Ahí está Buah Una carrera de cross, tú GG Vale, chicos Carrera terminada Mi outfit es un poco cutre todavía, ¿ok? Mirad la moto Que no he pilotado con ella Pero... Mierda Se me ha caído Joder Espérate que aquí está El jefe de los balas Buen trabajo, chaval Seguiremos hablando 50.000 dólares, chavales Oh, vale Hemos conseguido mucho dinerito de los balas Gracias, amigo Te aprecio Te quiero Te adoro Me voy en mi KTM Que también era un pago de los balas Y, chicos A vivir la vida Y, bueno, chicos Ya vamos avanzando en la vida Tenemos una casita humilde Pero, bueno También tenemos una KTM Con el que nos vamos a ganar la vida ¿Y quién hay aquí? Esto es un bugui de Monster Hola, señor Franklin Le vimos el otro día Correr las carreras de bandas Y nos interesa Tenemos un contrato que ofrecerle Un contrato con Monster ¿Aceptamos o qué? Acepto, amigo Acepto, primo Bienvenido a la familia de Monster 500.000 dólares No me lo puedo creer, amigo Diríjese a la zona de entrenamiento Le daremos su nueva moto e equipación Hostias Pues voy para allá, tú Pues, chicos Estoy dirigiéndome Y hemos llegado Ya esta es La zona de entrenamiento De Monster Que, bueno No sé por qué pone Cola Supongo que será la marca aquí dentro Y me han dicho Que aquí tiene que estar Vale, es esta mi moto, ¿no? Es esta mi nueva moto de Cross A ver ¡Dios! ¡Qué guapa! Es una Kawasaki No te creo, amigo Mira, una Kawasaki De la hostia Con todo el patrocinio De Monster Buah, chavales Vamos a ganar mucho money Y chavales, oficialmente Fijaos Mi equipación Mi uniforme De Monster Ahí está Somos el número 43 Y vamos a practicar Con esta nueva motito Que tenemos aquí Buah, se maneja súper Súper bien, ¿eh? A ver, amigos A ver qué hacemos ¡Mama! ¡Qué guapo tú! Vale, chavales Pues Tenemos un contrato Millonario De la hostia Así que ahora Tendremos que trabajar Para Monster Lo que no sé Es cómo se lo tomarán Los de los balas Pero bueno Eso me da exactamente igual La cosa El objetivo de todo Es convertirnos en millonarios Y eso es lo que vamos a hacer Vale, chavales Mira, esto es que Tenemos un circuito aquí Para practicar y todo Mira, mira Ahí está, chavales Buah Esto es increíble Amigos, tenemos de todo ya O sea, ahora solo nos falta Pues bueno Correr carreras con Monster Y tú, tenemos un montón de patrocinios ¿Eh, tío? Ya entiendo por qué me han pagado tanto Una Kawasaki como moto Que eso también Pues bueno Vale, pues amigos Nos mantenemos humildes Aún estoy viviendo en la casa esta Hemos dejado la moto en el garaje Y después de un día intenso Ya podemos ir a descansar Así que ¡Eh! ¡Hostias! ¡Cojones! ¿Tú? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me estás apuntando? Así que tú Nos has traicionado ¿Verdad? Te has ido con un equipo rival Hombre, a ver Era Monster tú O sea, Monster O sea, a ver Era un equipo tocho de motocross O sea, no entiendo Me da exactamente igual Tú vas a robar un banco para mí Y te vas a callar Si no, morirás Que tengo que robar un banco para ti ¿Vale? Pues... No tengo otra Ok Ya me he puesto el pasamontañas, amigo Y lo que voy a hacer es Ir a robar el banco Y escapar sea como sea Aquí tienes la moto que vas a usar ¡Nueva motito tú! Vale, esta tiene que ser rapidísima, ¿no? ¡Una Suzuki tú! ¡Hostia, qué guapo! Pues, amigos Vamos a ir a robar el banco Con una motocross Pues vale, chicos Es día siguiente Y vamos allá Hacia el banco Madre mía, esta moto ¿Cómo corre tú? Vale, vale, vale Esta es una moto perfecta Para robos de motocross, ¿eh? O sea, esto es una locura He llegado a la zona del banco Tengo que robarlo de día No entiendo muy bien el por qué Bueno, supongo que porque va a ser un atraco Y, chicos Aquí está Vamos allá Dejo aquí la motocross Con el mismo arma que tenía el tío Mira, entramos como motoristas ¡Arriba las manos! ¡Esto es un maldito atraco! Venga, va, 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 va Ábreme, ábreme la caja Ábreme la caja ¡Venga, vamos! ¿Me quieres abrir la puerta? ¿Me cago en todo? ¡Cago! ¡Rubia! Como me llames a la policía Te reviento la cabeza, ¿eh? Ábreme esta hora Poquito a poco, amigos Esto es un atraco Madre mía, tío Yo que apuntaba maneras Para ser el piloto profesional de motocross No, chicos Esto es GTA Esto no deja de ser GTA Así que Hay que hacer todo lo que nos pidan Madre mía, tío Qué profesional me he vuelto robando, ¿eh, tío? No he fallado, ¿eh? Estos son documentos importantes Supongo, ¿no? Madre mía, la policía Tres estrellas ¡Oh! 500.000 dólares Se he pillado No me lo creo Venga, va, 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 va Vámonos ¡Corre, corre, corre, corre! Vale, chavales Tenemos una cross de carreras Literal Y encima sigue siendo cross Así que, bueno Escalamos por aquí Y ya está Toma por culo La cosa es que voy a robar los 500.000 dólares Y los balas Ni se van a enterar de que los he robado, ¿vale? Me voy de la ciudad, amigos Y nos habremos convertido en millonarios Siendo piloto de motocross Chicos, me voy a esconder aquí En la ciudad de los moteros Esto creo que es la ciudad de los moteros Pero bueno, me da igual Chicos, voy a esconder la moto Aquí en este arbusto Perfecto Y yo en el otro Vamos a conseguir Vamos a ser millonarios Ahí está Misión superada Hemos conseguido Pues bueno Mucho dinero 500.000 dólares Ahí lo estáis viendo Y en total Vamos a tener Un millón Nos hemos llevado también Una Suzuki Y fijaos el dinero Que tenemos Reto completado Así que nada, chavales Con este pedazo de moto Y bueno El uniforme Que está bastante guapo Me despido del vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y ya sabéis Link en la descripción Del móvil Que he usado Esta semanita Amigos Que merece mucho Mucho la pena Id por favor A la descripción Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!